¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos y saludarlos como cada día en este espacio de Milenio Televisión. Tenemos ya el reporte meteorológico esta tarde en donde ya el panorama de nubosidad va decreciendo en el noreste del país al paso de un frente frío que ahora se extiende hacia el área de la Unión Americana. Mientras tanto, le cuento que en el centro del país se mantiene muy estable Ciudad de México con 30 grados, un cielo soleado y seguimos con estas altas temperaturas, con este ambiente caluroso, 30 es la máxima hoy, incluso viernes y sábado con valores máximos de 30 a 31 y con un cielo totalmente libre de nubosidad. Para Monterrey, 32, parcialmente soleado, también brumoso, viernes 32, sábado 28 grados, escasa nubosidad, Guadalajara 32, cielo totalmente soleado, viernes y sábado 31 a 33, igual con este panorama, Poza Rica, Veracruz 31 y soleado, Jalapa 27, igual con escasa nubosidad, Puebla, soleado 28, la temperatura máxima los próximos días alrededor de 26 a 27. Los valores, saltillo, lluvia ocasional, parcialmente nublado, llegamos a los 27 grados. El viernes, nada más 24, incluso baja un poquito para el sábado, llegando a los 22, con un cielo libre de nubosidad. Nos vamos hacia las playas del Pacífico, allá en el sur del país, Acapulco e Ixtapa de 30 a 31, en Colima 34, Huatulco 33 grados, igual que Oaxaca, Chilpancingo, Morelia 29 y Apatzingán con 38 calurosos grados el día de hoy. Toluca 25 grados y cielo soleado, viernes y sábado 25 a 26. En León 31, cielo libre de nubosidad, viernes 32, igual que el sábado, hacia el noreste del país. Con lluvia ocasional, hablamos de valores máximos, de 30 a 31 en Linares, en San Fernando. Ciudad Victoria todavía con esta ligera posibilidad de algún chubasco ocasional, pero ya sería algo muy aislado. La temperatura en Ciudad Victoria de plano subasta a los 34, Reynosa 30 y Nuevo Laredo 29, con lluvia ocasional. Chihuahua 22, cielo soleado, viernes y sábado escasa nubosidad de 23 a 28 la temperatura. 24, Ciudad Juárez soleado, viernes 25 y sábado 27 y en el sureste del país soleado, bastante tranquilo. Esperemos temperaturas de 34, en el caso de Mérida 36, Campeche, por ahí en Cancún 30, igual que Chetumal, cielo soleado y Tuxtla soleado con 38 grados. Este es el reporte, se queda con más información aquí en La Señal de Milenio Televisión. Muy buen día.